Música Viene Nicole Alarcon Vecina de nosotros También es que está entrenando hace dos semanas Hace una semana Viene con su hija chica a entrenar Y también viene con la Vela Negra que lleva mucho más tiempo Recuerden que el escritor Oscar Wilde Fuera de su condición de escribir Un señor y la rosa Y muchos cuentos infantiles Fuera ser homosexual Y que se vestía de vaquero Era boxeador Y era campeón de boxeo En el oeste, en California Música 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 Música